Buenas señores, en esta ocasión solo les voy a enseñar aquí un video rapidito de este dealer que se llama Longo Toyota que estaba ubicado en la ciudad del monte. Pues vine a hacerle servicio a uno de los carros que tengo y ando aquí nomás viendo estas Tacomas. Esta es una 2023. Este, vamos a ver, si pueden ver ahí lo que me gusta de este dealer y se los voy a comentar es que ellos no tienen, no ponen, lo que dice, básicamente lo que dice aquí es el precio total que ustedes pagan. Porque no se dieron cuenta, en años pasados había unos dealers que ponían hasta $10,000 dólares más arriba de este precio. Estaban lo que le dicen aquí markups en Estados Unidos. Esta es una 2023 y como ven ahí tiene un precio de $45,000. A mi, perdón, ya $45,000, $136 dólares. Entonces, eso es lo que están costando ahorita, estamos en el mes de marzo, 2023. Pues sí, están muy bonitas, muy bonitas, pero pues son $43,000 dólares. Más tax, eso sí, ahí no está incluido el tax. Lo único que lo aumentarían ahí es el tax, que serían otros, digamos que $4,000 dólares más. Y vean, tienen aquí lleno de puras tacomas hasta allá, ¿ok? El tipo de financiación, el APR que están dando ahorita creo que es el 4, bueno, digamos el 5. Saben ustedes que los interés ahorita están muy altos. Un 5% pues no es bueno, no es muy bajo, pero pues es lo que hay ahorita en el mercado, ¿verdad? Y eso sí, tienen que tener un crédito muy bueno para poder llegar a ese 5%. Yo la mía que agarré, la agarré hace un año justamente, sí. Pero no estaban los intereses tan altos, nosotros la agarramos con el 2 punto y algo. Entonces es la mitad de lo que está ahorita. Pero sí, no es que le haga promoción a estos amigos, pero lo que sí me gusta es que la verdad no le ponen, no le suben más del precio de lo que tiene la etiqueta de venta, ¿verdad? Como algunos dealers que dicen un precio ahí, pero ya cuando te sientas a firmar papeles, te salen con otro precio. Aquí no, aquí ellos nada más, obviamente te incluyen los taxis, porque eso pues lo tenemos que pagar legalmente, ¿verdad? No nos toca pagar los taxis nada más. Bueno, espero les guste, se las mostraría por dentro, pero ninguna está abierta, todas están cerradas. Sí, entonces pues aquí estamos. Acá están los Camrys también, vamos a verlos. 2023. 2023. Este es el modelo S-E. Dice aquí que este 29,530 sería su precio ya de venta. Estos son muy bonitos, muy económicos de gasolina, ¿verdad? Más que mi cámara, bueno, ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Este, pues sí, para las personas que vivan aquí en California y anden buscando quizá un carrito, un Toyota, pues aquí, aquí verdad, ahorita tienen más inventario de otras veces que he venido. El modelo casi siempre está vacío, pero pues ya ven que había un problema con los, con los microchips y eso, parece que ya, que ahora se ve un poco más, más lleno aquí el lugar. Bueno, pues ahí les dejo este video y pues cualquier cosa, pues ahí en los comentarios. Este dealer está en El Monte, en California. Ahí, pues ahí, pues ahí, para los que les interese, pues ahí está. Les digo, no me pagan ni nada, solo estoy aquí de Mirón. Y pues dije, les voy a hacer un videíto para que vean mi experiencia. O sea, miren, hay años, no se alcanzan a decir, dice 4.99, voy a cambiar por 60 meses, ¿verdad? Bueno, además un videíto ahí para ustedes. Gracias.